La primera vez en la victoria que se derrán a Tarraza un filial, eh. ¡Vamos! Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos hoy a él, de tres en tres. Vamos a todos, Ferreira. Va, a todos, sí. No es lo que nunca, eh. Vamos, tíos, vamos, tíos, va. No nos vale para nada. Vale, señores, vamos. En casa no se puede escapar nada, eh. Vamos a todos. Cuarte que nunca, eh. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Vamos, vamos, vamos. Acontamos un poquito aquí. Ahí va, va. ¡Vamos! ¡Vamos! De clase de edad sartén. ¡Vamos! De clase de edad sartén. ¡Vamos! 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 De clase de edad sartén. ¡Vamos! 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 ¡Fuerte ya! ¡Diez minutos! ¡Yo! ¡Diez minutos! ¡Diez minutos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!